hola gustamontones que tal están en respuesta a todas las personas que me han pedido que haga un tutorial de tarjetas de navidad hoy les traigo un tutorial muy completo que les va a encantar les muestro varias técnicas para hacer tarjetas ya sea con servilletas o con cualquier papel papel de regalo las tarjetas las pueden hacer sencillas o en 3d además enseño a hacer originales marca páginas personalizados y también les muestro cómo plastificar papel de una forma muy sencilla para hacerlas necesitamos papel de hornear papel manteca del que venden en el supermercado tijeras grapadora cintas doble cara cartón grueso servilletas de papel decorada o papel de regalo o cualquier otro papel con el que quieran hacer las tarjetas cartulinas de colores plancha de ropa film transparente el que se utiliza en la cocina pegamento para decopage purpurina pincel y rotuladores lo primero que hacemos es cubrir el cartón grueso con papel de hornear para ello ponemos un papel de hornear encima y vamos a grabarlo y como ya vieron los materiales podemos utilizar cualquier papel para hacer las tarjetas pero en este caso lo voy a hacer con servilletas de papel decorada son servilletas normales que venden en el supermercado o en tiendas de cosas para la casa o en tiendas de manualidades y lo que vamos a hacer es separar las capas y nos vamos a quedar con la capa estampada la servilleta la vamos a pegar encima de cartulina de color blanco en este caso voy a reutilizar una cartulina que está un poco sucia pero no importa porque no se va a ver cortamos la cartulina del mismo tamaño que la servilleta y vamos a hacer lo mismo con el film transparente que es el plástico que se utiliza en la cocina encima del plástico ponemos la servilleta y encima ponemos papel de hornear ponemos la plancha a temperatura máxima y la vamos a pasar lentamente hasta que se haya pegado la servilleta perfectamente a la cartulina de vez en cuando vamos levantando el papel de hornear para ver si está bien pegado y sabremos que está bien pegado cuando pasemos el dedo por el borde y no se despegue y así es como tiene que quedar sin burbujas perfectamente pegado y como si la cartulina ya viniera impresa con el dibujo el cuerpo de la tarjeta lo vamos a hacer con cartulina de cualquier color marcamos el centro pasamos la punta de la tijera para hacer el doblez borramos las marcas doblamos y luego para pegar nuestra cartulina con la servilleta lo que vamos a hacer es ponerle por detrás cinta adhesiva que pegue por las dos caras para resaltar el borde de la tarjeta lo podemos hacer con rotulador para hacer la tarjeta con relieve igualmente vamos a pegar una o dos veces más la servilleta la cartulina vamos a recortar las figuritas que queden más sobresalientes y les vamos a poner por detrás cinta que pegue por las dos caras de esta que tiene como 2 milímetros de espesor como pueden ver estoy poniendo el muñeco de nieve y encima le pongo el gorrito el muñeco de nieve y en el papá noel pongo el sombrero y después pongo una bolita por encima para que haga más relieve y así poco a poco vamos resaltando las figuras de la tarjeta y pueden ver que el efecto que se consigue es súper bonito pero ahora la vamos a hacer lucir más bonita vamos a mezclar pegamento para eco patch o pegamento blanco con un poco de purpurina y se lo vamos aplicando poco a poco con el pincel en las partes que queramos resaltar aún más también les quiero mostrar un ejemplo de cómo queda la tarjeta sin relieve y pueden ver que igualmente queda muy elegante las tarjetas se pueden decorar de muchas maneras inclusive si tenemos estas tijeras que cortan con ondas cortamos el borde decoramos igualmente con el rotulador y en el caso de que no tengan la cinta adhesiva que es gruesa podemos hacer el relieve poniendo gotas de silicona caliente encima y luego pegando la figura de esta forma logramos el mismo relieve ahora voy a trabajar con papel de regalo voy a hacer unos marcalibros sencillamente hacemos igual que antes ponemos cartulina plástico el papel encima y el papel de hornear planchamos igualmente pueden ver que se pega perfectamente recortamos ponemos la cinta doble cara por detrás lo pegamos encima de una cartulina decoramos con el rotulador y ahora lo vamos a plastificar súper fácil igualmente con el film transparente de cocina lo ponemos alrededor ponemos el papel encerado por encima pasamos la plancha poco a poco después los bordes vamos a hacer énfasis porque recordemos que quedan un poquito más abajo quitamos con cuidado el papel de hornear y por debajo seguramente no nos va a quedar bien plastificado así que sencillamente lo volvemos a poner encima del cartón ponemos de nuevo el papel de hornear pasamos la plancha cortamos todo el plástico sobrante de los bordes abrimos un agujero pasamos una cuerda hacemos un nudo ponemos en los extremos unas cuentas pequeñas para decorar y así de sencillo hemos hecho un marca páginas personalizado y súper fácil por supuesto también podemos hacer tarjetas pequeñas para los regalos así que buscamos una figura bonita le ponemos la cinta adhesiva por detrás después recortamos y lo pegamos encima de una cartulina luego decoramos con el rotulador abrimos un agujero y le ponemos la cinta y ya ven lo fácil que es hacer tarjetas originales y elegantes para esta navidad o para cualquier época del año recuerden dejarme sus comentarios diciéndome que les ha parecido el tutorial de hoy si les ha gustado regalarme un like compartir el vídeo y si no lo has hecho aún suscribirte al canal es gratis adiós